Ay, 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 tanto por el mundo Ay, 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 tanto por el mundo Que la verdad es que me es difícil pues quedarme solo en uno Vengo de Neptuno, sí, para soltar cada frastaza La peña se raya porque un raro se disfraza Cago en tu raza yo, yo soy lo que yo haga Está claro que, pues, supongo que como salga Que salga usted, sí, de ese precinto Encerrado de mente, pues, que no ve nada distinto Si me pinto yo, no soy una pintora No somos unos drogatas porque nos guste la droga Señora, no me mire así, que no contamino La gente quiere ser algo, pero tú a mí no me vengas Con ese tipo de tonterías Que si voy con esas amigas, con esas pintas no son mías Habladurías, no tienen na' que hacer Soy hippie, rapper, trapper, punky, escrafillo, joder No, claro está que no somos como cuando éramos chicas Tú también cambias, tú también te clasificas Que si te picas, ese es tu problema A palabras necias mis oídos ya no oyen Men, sí que rapperá por lo que hace No sé cómo me clasificarán cuando me entré el desfase Que mi maje pase dice que yo soy música Música es lo que hago y vivo en una finca rústica Así que si no soy única y mística, dime qué soy Cuando alguien es algo diferente creo que lo llaman todo Y no estoy preparada para vuestras dudas Creo que hasta las mamás me clasificaron de basura Y la verdad no es que me apetezca Ver a tanta gente con máscara, cáscara y bajo falsas apariencias Yo salgo a la calle y ya no se aprecia el detalle o la inocencia El caos de la ciudad hace que calle la voz de la conciencia Pues que apaguen la tele y que enciendan su cabeza Porque, guau, a veces puede dar un asco que tira pa' atrás Esta vida perra, así es como los gatos, nos enfrentamos a ella Resistencia, sonrisas y papeles, días agradables, euforia Luz a oscuras con el movimiento, así es tema Porque yo soy lo que hago, lo que digo Como pienso y como vivo estoy Dándole vueltas a todo para ver si algo ya tiene sentido Yo tengo cinco que uso para decirte que conmigo Si solo vas a ver lo que dicen tus ojos No hace falta que mires Que la imaginación pueda hacer que el mundo se pare Pero no, tío, no es la imaginación lo que hace que el mundo gire Lo único que digo es que somos como somos Que hacemos lo que hacemos Y luego hablamos sobre eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!